en la calle vámona porque el agua iba así de viejo pero en que la moto y allá arriba la correntada correntada porque fue más grande que la que nosotros grabamos en el día que a veces en el día en este en esta rama y fue de repuntas y de repente cuando yo mandé un vídeo se hubiera estirado porque nada pasó ahí pero también te habían hecho una borda para ganar para el mercado y luego con toda la gente empezaron a quitarlos para que los carros empezarán a pasar un poco de agua y luego y por eso que queda bonito el río y eso es lo que venía nosotras a disfrutar ahorita porque el invierno está saliendo y si sigue lloviendo esta semana vamos a ir otra vez al río porque obviamente hay que disfrutarlo allá del lado de la barra ah pero es que ahí es otro tipo de cosas no hay río allá es no hay playón no hay si hay río pero necesito estar grande si pero es muy aburrido ahora si hay el chiflón aquel si hay río donde iba a la vez y yo la salvé y me dio un beso a rosario pero allá abajo por la cañada pero ahora que está cerrado para entrar ahí va o se puede llegar todavía viejo yo tengo una idea yo tengo algo para cortar alambre hay que te metan a vos los cuatazos viejo usted acuerda de la historia de esa grada de hace unos años el accidente que pasó de esa grada de bote del bote se acuerda usted lo vio como era bueno a mí me dijeron que se había quebrado mi mamá iba a comprar va entonces él andaba a bolo y se vino por todo eso entonces dice mi mamá que le dijo que se había caído de arriba porque todo así había quedado entonces mi mamá pasó aquí se quedó los días en los fugidos entonces se asomó y a ver dice cabal él estaba tirado ay no aguanto y que lo me quebré todo vino mi mamá y que hablamos y así lo llevaba para la calle y entonces este y lo llevó y le llamó a la familia de él que fuera ahí entonces este ya después él quedó bien agradecido con ella porque ella le dio porque era día de domingo y nadie envió el día de domingo aquí ¿cabes qué bote? y entonces pero si había quedado bien él es el que gritaba y después dicen el diablo la pareja y la pareja gritando y tú te era en la cueva también pero que no quedó nada normal va a que busca distegrada también va de esta grada uno de abajo para arriba no, de la más alta no ha caído de esta que va de esta que va no hombre y están listas ahorita ¿se ve este bordo? cabalito de ti dice mami que él llevaba quebrado esto de aquí porque así la bailaba ni la mano como algo así también la mano pero que te golpeaste la cabeza pero ahorita será que está liso bien ahí ve la prueba y eso era bien pero la puesta está hacia ahorita alguien se cae de ahí y se quiebra todo y yo se quiebra la pierna me voy a tirar yo a ver qué pasa pero con navabolo tiene que los bolos tienen suerte pero imagina que no se mató y desde arriba pero era para matarse es que yo creo que yo creo que el mal cuando lo malo que uno hace cuando es bueno cuando anda bueno y tiene un accidente que uno endure el cuerpo por inercia por miedo por el instinto uno lo endure y el bolo cuando yo me escondí allá yo ni que la entierro a la hora que me pasaron por bola es como los niños los niños tiernos se ha fijado es raro que un niño que se caiga se quiebre un niño tierno porque como el cuerpo de ellos es aguadito si de golpear la cabeza obviamente así que por eso yo les digo tomen 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 las cosas en serio pero como es uno a que los doctores como que es un trapito los agarran y uno con qué delicadeza los agarra recién pero porque ya saben cómo agarrarlos me refiero a los doctores es cierto porque la bolita aquella que echó la ale así la agarraban ay por fin que pasó con la bolita murió no no la verdad ya no supo ni supo quién era yo creo que era gringa yo creo que aquí la lleva seguramente le va a doler te voy a hacer una herida yo a vos y quiero tocarte la parte de quince días decime como siempre no mami lo vamos a ir a ti vamos pues vamos pues pero pero sugar algún palo alto donde hay una poza para sacar para los tacos o algo a mi no 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 el puente de la poza de pollo pero eso no está a mi no para ella y ahorita de estar bien a mi no a mi no ya te has tirado de la peña pero de arriba de ahí me quería tirar y usted no me dejó no me dejó desde arriba vamos a hacer un palo de estos ahí está bueno ah sí le dijimos a los tacos todas las hermanas que vamos mañana ahí podemos no pero no es que la quebramos nosotros íbamos nosotras a tirarnos y de repente ella ella decía que usted cree que las intenciones pues así la rama marica marica como no si va a la que hay en votación hasta brincar no es por gusto dijeron ahí estos bichos que van a arruinar van a los ríos no es por gusto porque es verdad vamos a ver cómo va la sopa solo destruir saben decían ajá ahí no la despierten va aquí se tiene que acostumbrar pero es que no está cómoda bien pero andamos aquí analizando como se arrastra de la huevona es que es bien a la gana es que si salió el yogui es que yogui es el tata y yogui así es de huevón también de verdad yogui es el tata ay no hasta con la tapadera encima gladi están esperando para calentar el agua igualita la de chugas así es la pacallita de él la gallita que mató la bici toda tierra hasta allá pero ya le sacaron la sangre vamos a ver vamos a ver nosotros choco aquí andaba viejo lo vamos a ir para allá para allá desde que lo que he visto yo que la mayoría de piedras que había aquí como que la llevó que había piedras aquí grandes para lavar y tabado allá abajo allá abajo el río se ha hecho bien así como ancho como un callejón porque ahí se ve mire todo ese raicero lo lavo ve ha dejado cabal se nota que si no hasta dentro de la casa pero hasta ahí donde está la galera esa sí ya va a llegar lo que pasa es que tienen la ventaja de ellos de que aquí está más bajo entonces cuando crece el río se extiende para este lado allá medio medio sube pero imagínense que ya llegaba a esta altura o sea que aquí pasaba como aquí más o menos de altura te llevaba la probabilidad que me ahogara sí sí te ahogaba ah sí mira ahí están las botellas pegadas ah sí hasta ahí llegó no no desapareció previamente solo lo que está en lo seco como 3 metros lo más alejado bailando y eso qué van a hacer a ver todita la vida siempre río por supuesto allá pasaba el río antes allá era donde está al bordo allá pasaba aquí estaba una cancha no sé si tan cierto será pero mi madre dice que la biblia está de todo lo que antes habla poquito más duro la descanso de mamá decía que los ríos en la biblia está que todo lo que así como antes vamos a buscar su fuente no sé porque yo no así así como este río lo vino a la máquina que vino a cargar desde que metieron esa máquina cambió bastante caudal imagínate que donde construyó la chiclín ya se le metió ya en agua y antes ahí pasaba ahí era piense que yo me acuerdo de este río este río va este río para empezar no estaba en este montón de palos estaban tal vez acaso más pequeño pero el río era aquí recto ve aquí no tenía la aquí era espérame 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 déjeme déjeme lo que yo lo que yo alcance a ver mis ojos como dijo jugar